Música Ya van a cañen en celos de asculoblín Se acercan a nada, os vamos a morir En casa ha surgido, que no haces masajes La gente perdida y se estará sobreviviendo Pongo mucho esfuerzo, ya que poco puedo No logro entenderlo, pero si puedo verlo No sé en las calles, no sé en las veces De esta misma gente, que no quita mi caño Ahora porque corres, ahora porque ricas Y has demasiado tarde, y no hay otra salida Ya estás enferido con mi plaza de gol Lo que ya se dio ahora es genial Ya estás enferido y no me hagas rezar El caos tiene fuerte y no es para matar Ya estás enferido con mi plaza de gol Lo que ya funciona ahora es real Ya estás enferido y no me hagas rezar El caos tiene fuerte y no es para matar No sé en las calles, no sé en las mentes De esta misma gente, que no quita evitarlo Ahora porque corres, ahora porque gritas Y has demasiado tarde, y no hay otra salida Nos hemos dado cuenta de tu cifra vida y tu razón Nos hemos dado cuenta de justicia, realidad y tu razón Nos hemos dado cuenta de justicia, realidad y tu razón Y no hay otra salida Dejé de cansada, miradas vacías que no expresan nada Cae la lluvia, la desesperanza, la muerte espera, sonrisa en la cara Dentro de hombres, desnudos se alinean, silencio corrupto te mide y te rodea El grito helado, raza posibilidades, al tacto en mi si me predice verdades No te des, 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 no te des No te des, 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 no te des Cae la lluvia, la muerte dejada, sonrisa en la cara No te des, no te des, no te des, no te des, no te des No te des, no te des, no te des, no te des No te des, no te des, no te des No te des, no te des, no te des No te des, no te des, no te des No te des, no te des, no te des No te despe, no te despe, no te despejá Es la alambrada, la muerte de cara, santi de risa de esquiviará Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.